Y... ¿Qué pasa a todos, chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 Y en el vídeo vamos a hablar del mapa Que está trayendo de cabeza A toda la comunidad de Gears of War Pero antes, un saludito Y muchas gracias a toda la gente Que ha estado apoyando el canal Somos ya casi 950 suscriptores Estamos a nada de los 1000 Y bueno, gracias a todos por Ser parte de esta familia Así que, un saludito Para Axel Pérez Torres, otro para Jack Esponja Otro para Iván, otro para Leo Alba Otro para Tobias L Otro para The Near Walk, otro para Edson Valderas Otro para Moltres, otro para Efren García Otro para Pablo Gómez Otro para Apex Goss Otro para Top Alan Y otro para Alejandro Cáceres Un saludito a todos y muchas gracias por apoyar el vídeo Como ya sabéis, hice un vídeo ayer Fue ayer, ¿no? Creo que sí Hice un vídeo de los mapas esos Que hicieron un t-shirt y todo lo demás Que había un mapa que era desconocido Vale, pues la comunidad de Gou se ha vuelto loca O sea, lo que es loca, loca Unos dicen que es escala de Gou 3 Otros dicen que es máquina de guerra Otros dicen que es un mapa del Gou Judgement Otros dicen que... Un montón de cosas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos claro y confirmado Ya os lo puedo confirmar 100% Es que es un mapa nuevo, ¿vale? O sea, ese mapa es un teaser oficial Que lo han puesto porque Dana Seasons Como ya sabéis El que lleva lo del multijugador Y es el community manager Ahora mismo Pues A ese tweet respondió como Con dos ojos abiertos Y no dijo nada más Entonces, cuando dice eso Y sabiendo que iba a venir un nuevo mapa Bueno, dos nuevos mapas En la operación número 5 Pues Estoy fatal, tú Llevo Llevo jugando a la beta Del Codewar este No hay ni una Y lo que estaba comentando Como Tú Tú O sea Tío Que le dan la puta cabeza Por favor La gente Si la habéis visto ¿Le dan la cabeza o no? O sea, ya me estoy volviendo loco, tío O sea Le he dado ni el ojo, tío Le he dado ni el ojo A la que está Palo, tú Bueno, a este ya ni te cuento, tú ¿Dónde le he dado? Bueno, lo que estaba yendo Que me voy del tema Y es que O sea, la comunidad ahora mismo Está dividida en plan Que es un mapa de Jaxman Y que es un mapa de Go 3 De Go 3 Es que No me recuerda A ninguno, ninguno, ninguno Realmente No sé si a vosotros Os recordará alguno A mí no Pero es que de Go 3 Yo no recuerdo ningún mapa Tío, o sea También hasta te dan una puta cabeza Que no me jodas Un mapa así A ver Escaladas Si os acordáis Escaladas Tenía un huevo de escaleras Pero no tenía columnas Y Del Jaxman Del Jaxman es que A ver, tampoco No tenía No me acuerdo de los mapas De los DLC Otra posibilidad Es que sea ¿Cómo se llama? Máquina de guerra En la parte de arriba ¿Vale? O sea Vosotros sabéis Que las bajadas de máquina de guerra En ambos lados Tienen columnas Entonces Una de las partes Que hay ahí atrás Puede ser que sea una parte En plan Off the map ¿Sabes? O sea Que no está No está incluido En lo que viene siendo El mapa jugable Pero sinceramente No lo creo ¿Vale? O sea No creo que sea Máquina de guerra Yo creo que será Un mapa nuevo O Si es un mapa antiguo Que lo vuelven a hacer Perfecto O sea A mí es 10 Esa A The Coalition Pero es que O sea Estamos Estamos todos En plan Perdidísimos En la comunidad Ahora mismo ¿Por qué? Puede ser un mapa nuevo Puede ser un mapa antiguo ¿Vale? Entonces No sé vosotros ¿Qué pensáis? Ya me habéis dejado Algunas Algunas ideas En los comentarios Y me gustaría No sé Viéndolo Desde una segunda vez ¿Qué pensáis? Yo no lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y así Dejad un buen like Suscribirse Para más contenido Y nos vemos En el siguiente Un saludito Y hasta luego Espérate Un blind Un blind Un blind Un blind Un blind A este A este Un blind Un blind Casi blind Le he dado en el pecho blind Bueno